Cada año, los tres primeros meses, el empresario del país debe realizar la renovación de su matrícula mercantil en este tiempo y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, invita al gremio comerciante de la región a iniciar con estos procesos cuya fecha límite va hasta el 31 de marzo sin contar los días de Semana Santa. Y para mejorar su servicio, para esta ocasión se va a contar con una persona que visitará los establecimientos de comercio para agilizar este proceso. Además, para la provincia guanentina, la Cámara de Comercio pondrá en disposición su oficina móvil. Este año nos acompaña Angélica del Pilar Colorado, que es la promotora comercial de Cámara de Comercio que estará visitando sus negocios para las personas que no puedan acercarse a la Cámara o que no hagan su renovación a través de forma virtual. Entonces, ella los acompañará y podrán ustedes confiar en ella y es la persona que les va a realizar su renovación en sus establecimientos comerciales. También contamos con la presencia de la oficina móvil del 12 al 16 de marzo en los diferentes municipios de la provincia guanentina. Angélica también estará visitando todos los municipios de la provincia de guanentina durante el transcurso del mes de febrero y del mes de marzo. Entonces, esperamos a todos los empresarios que por favor se acerquen, no dejemos para el último día para que no tengamos que hacer colas y podamos hacer las cosas con calma.